Corazón popular, el solar guaraní, se quebró ya el rubí, de tu idioma sin par, el varón con el cielo, que temblará tu voz, se durmió junto a Dios, en el sueño muerto. Ya se apagó el gran prosenio, donde tu genio su arte formó, con voz viril de primavera, la raza entera se presó en ti. Anocheció al mediodía, la luna fría giró el lunar, momento de unión con un hombre estrella, Julio Correa, en Paraguay. Un momento de unión con un hombre estrella, Julio Correa, en Paraguay.